Vamos a apelar un poquito a Michelle Bachelet. Vamos a apelar a mi gran Michelle Bachelet. En el Ministerio, cuando ella estaba en el Ministerio de Defensa, tú interveniste su imagen. Sí. ¿En qué te basaste? A ver, fue una invitación de la revista Cara, que hizo una editorial de moda con Michelle Bachelet, y para mí fue una alucinación, o sea, para mí era un personaje. Además, esta cosa que fuera Ministra de Defensa, con todo lo que había pasado con su padre, entonces yo tenía mucho interés en conocerla. Cuando llegué donde ella, que era un equipo entero, desde la periodista, qué sé yo qué... Fotógrafo, asistente. Fotógrafo, asistente. Era un grupo importante. Yo estaba, entré a su oficina, y yo creo que lo que más me pasó con ella fue el poder percibir el tremendo respeto del trabajo por el otro. Porque a mí me ha tocado trabajar con muchísima gente. Yo siento que la gente, mientras más conocida, mientras más famosa, más egótica también. Ahí hay una cosa bien potente de trabajar. Sin embargo, me encuentro con una mujer absolutamente simple, llana, donde ella dijo, ustedes, aquí estoy, hagan lo que necesiten. Y con esa libertad fue que yo me atreví a cambiar el look directamente, y me acuerdo que peiné todo su pelo hacia arriba, y se veía preciosa. Pero yo creo que lo que más me impactó fue, yo estaba seguro que ya volvía a mis manos. Segurísimo. Se había quedado tan re bien. De hecho, fue portada de esa revista cara, y fue tan potente la respuesta que hubo al público que se tuvo que hacer dos ediciones de esa revista, por esta portada. Por lo tanto, yo tenía clarísimo que ella de ahí para adelante era mi paciente en la pelo. Nunca más la vi. ¿Qué aprendí? Que hay seres humanos que no le dan valor a la estética, no le dan valor a darse mejor o peor. Lo de ella va por otro lado. Ella no va por verse más guapa, más joven, más divina. Lo de ella es otra cosa. Lo de ella es el servicio y el corazón. Yo creo que lo más potente que pude percibir en Michelle Bachelet fue el gran sentido amoroso que tiene frente a los otros. Y por eso ha pasado lo que ha pasado con ella. Y por eso el gobierno que tuvo, que independiente de que sus dos primeros años fueron bastante difíciles, terminó con un reconocimiento que se le explica en el porcentaje de aprobación. Total, y con la mayoría de ellos y lo que está pasando ahora, que no me cabe duda que es nuestra próxima presidenta. Espero que así sea y lo va a ser.